Buen día chicos, bien, en la clase de hoy vamos a comenzar con la cosmovisión trágica, y para hablar de eso vamos a empezar desde el origen. Históricamente hablando, lo primero que vamos a encontrar dentro de lo que es la tragedia, va a ser la tragedia griega. Ya nosotros habíamos visto algo de mitología griega, ahora vamos a volver a esa época. Estamos hablando de unos 2.500 años atrás aproximadamente, más o menos cerca del siglo V a.C. Bien, bueno. En este caso vamos a hablar un poquito acerca del origen, y eso está relacionado directamente con el dios Dionisio, que también van a encontrar como Dioniso o Dionisos. Es el hijo de Zeus y de una mortal. Técnicamente sería un semidios, pero bueno, acá lo tomamos como un dios prácticamente. ¿De qué es deidad? Bueno, es dios del vino, de la fertilidad, de las fiestas, de la agricultura, ¿sí? Básicamente podría llegar a considerarse el dios de la joda, si se quiere en la Antigua Grecia. Fíjense ahí, en la estatua, como lo tienen, está ahí tirado con la copa de vino, ¿sí? Bien, bueno, este dios estaba acompañado de sátiros. ¿Qué son los sátiros? Bueno, lo pueden ver en la imagen del lado, son seres sobrenaturales mitad hombre mitad cabra, ¿sí? Estos sátiros acompañaban a Dionisio durante su vida en la tierra. Bueno, un tiempo después, en honor de este dios, lo que hacían algunos pueblos, algunas aldeas, era celebrar unas ciertas ceremonias una vez por año. ¿Sí? ¿En qué consistían esas ceremonias? Bueno, básicamente, para que se den una idea, eran 50 hombres, 50 tipos, que estaban disfrazados con pieles de cabras y bailaban, cantaban, ¿sí? En estas ceremonias, en estos rituales. Originalmente, solamente imitaban los sonidos de los animales, de las cabras. Luego empezaron a hacer, digamos, un canto coral, ¿sí? Empezaban a cantar y después empezó a dársele un argumento, una historia, ¿sí? Y ahí ya empezaron a actuar, empezaron a interpretar en estas ceremonias, en estas celebraciones, ¿sí? Y de ahí va a surgir el nombre de lo que conocemos como tragedia, ¿sí? Tragedia, en griego, proviene de tragos, que significa macho cabrío, ¿sí? La cabra, y o de, ¿sí? Que significa canto. Entonces, literalmente, tragedia significa, según su etimología griega, el canto del macho cabrío, ¿sí? Que se relaciona directamente con esto que vimos del origen. Bueno, estas ceremonias, al principio, eran algo bastante improvisado, bastante, ¿sí? Y sencillo, pero luego empezaron a convertirse en algo cada vez más organizado. Hasta el punto tal que, en el siglo VI a.C., un gobernador, que era más un tirano, digamos, pisístrato, decretó la primera competencia de tragedias en honor a Dionisio. Esto se dio en la ciudad de Atenas. ¿Qué iba a pasar acá? Bueno, teníamos lo que se conocían como las grandes dionisíacas o las grandes dionisias, que eran estas competencias, que se celebraban más o menos en marzo, abril, ¿sí? Y duraban tres días. ¿Qué pasaba? Bueno, en cada uno de esos días se iban a dar tres tragedias, un drama de sátiros, y finalmente una comedia. Esas tres tragedias y el drama pertenecían a un mismo autor y conformaban lo que se conocía como la tetralogía, ¿sí? Esas eran las que competían. Ahora, cálculenle que cada una de esas obras duraba aproximadamente, no sé, una hora y media, así casi dos horas. Entonces ahí tenemos, ¿cuánto? Y unas seis, siete, ocho horas, tal vez. A ver, después de unas siete, ocho horas de tragedias, y casi que te querés pegar un tiro si entras en un pozo depresivo importante. Entonces, justamente por ese motivo, lo que hacían era, sobre el final, interpretaban una comedia como para descomprimir un poco el ambiente, ¿sí? Entonces, fíjense además cómo tenían tiempo libre en esa época, ¿no? Porque para poder pasarse tres días seguidos, todo el día, mirando obras de teatro, bueno, también necesitaban disponer de un cierto tiempo. Bueno, entonces, estas cuatro obras pertenecían al mismo autor. Entonces competían tres autores en cada una de las grandes bionisíacas, ¿sí? Uno por día. ¿Qué era lo que ganaban los autores cuando ganaban estas competencias? Bueno, el premio original era un macho cabrío, ¿sí? Para poder sacrificarlo en honor a Dionisio. Más adelante, sí, se ve que se dieron cuenta que todo muy lindo con el macho cabrío, con el ritual, todo, pero, a ver, esforzarse durante todo un año para hacer las obras, para interpretarlas, el dinero que costaba para todos y demás, bueno, quizás no era tan reditable eso, así que pasó a ser una suma de dinero, ¿sí? El premio, bueno, ¿quiénes eran los que podían ir a presenciar estas competencias, los que podrían ir a ver estas obras de teatro? Bueno, podían ser básicamente todos, ¿sí? Tanto los atenienses, la gente local, como los extranjeros. Y además se incluía algo que era bastante extraño para la época, a las mujeres y a los esclavos, ¿sí? Y que siempre solían quedar por fuera de este tipo de eventos, pero en este caso, sí, eran bienvenidos, ¿sí? Además, si la persona no podía pagar su entrada, directamente era gratis. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, con que las obras de teatro no tienen el sentido que tienen para nosotros, ¿sí? Nosotros hoy en día ir a ver una obra de teatro o ir al cine, ¿sí? Estamos hablando de algo que yo hago por entretenimiento, por diversión, ¿sí? En este caso no, ¿sí? En la antigua Grecia, más que por entretenimiento, tenía fines de carácter religioso, ¿sí? Ir al teatro, ir a ver una de estas tragedias, equivalía como si fuera para los católicos hoy en día, digamos, ir a misa, ¿sí? Y tenía un carácter religioso bien marcado, y después vamos a ver por qué. Bien, ¿quiénes se encargaban de financiar, de organizar estos eventos? Bueno, por un lado teníamos al Estado, y por otro lado teníamos a las clases sociales más altas, a los ciudadanos más ricos, ¿sí? De esta ciudad. El funcionario público más alto dentro de la ciudad, que era el arconte, se encargaba de organizar la competencia, ¿sí? De hacer toda la preselección de obras, de qué dramaturgos eran los que iban a competir, y la organización, qué día le tocaba a cada uno. Después estaban, por otro lado, los patrocinadores, que eran los ciudadanos más ricos, que se encargaban de, de alguna manera, dar sustento económico para que pudieran llevarse a cabo las competencias, ¿sí? Contrataban a los actores, se encargaban del decorado, de los trajes, las vestimentas, ¿sí? Las máscaras que utilizaban, y todas esas cuestiones. Bien, luego vamos a tener lo que refiere al espacio teatral, ¿sí? Para ello, ahora vamos a ver un pequeño video, donde se va a mostrar una recreación en 3D, de cómo era el teatro en la Antigua Grecia, así el teatro físico, y cuáles eran las partes más destacadas. Bien. El teatro de la Antigua Grecia, como un edificio, es considerado a ser un innovador de arquitectura. Teatras were always built on the slope of a hill, which served as a gathering space, for dramatic performances which started to become an institution by the 6th century BC. As drama began to play an important role in the city's life, theaters received the first wooden seats called ecria. But the need for more seats and better organization of the spectacle, led to the construction of larger stone theaters which also served the function of democratic states. The ancient Greek theater consists of three main parts, the colon, the orchestra, and the schini. The colon was the place where the spectators used to seat. The stone seats of the spectators were called adolia, and were accessed by stairs, the kleemakes, located in radial arrangement. The area between the stairs was called curcass. The large theaters usually had a diazoma, a corridor that facilitated the movement of spectators. The diazoma divided the theater into two parts, the proper theater, and the epitheater. The first row of seats was intended for officials and often took the form of marble thrones. This series of seats was called the prodreia. The orchestra was the circular space in the middle of the theater. The name comes from the Greek verb which means to dance and was the place where the chorus of the performances stood. In the center of the orchestra, there was an altar called Temele, dedicated to Dionysus who was the patron god of the theater. Around the orchestra, there was a water drainage trench which was called Evropus. The schini building was the actual stage where the actors stood and had a complex function. It was used as a storage space, as a dressing room, and as a backdrop that was transformed depending on the play. To the right and left of the schini were the paradoy. The entrances for the spectators and the actors too. The schini was divided into sections. The paraschania, were the two protruding wings, which served as a storage space. The paraschianian was usually a colonnade, located on the facade of the schini. Its top was called logion, and was the actor's area of performance. In the larger theaters there was an additional level called theologion, used for the appearance of gods. Various mechanisms have been invented for the needs of the theatrical plays in order to make the spectators' experience more interesting. Usually the backdrops were large paintings depicting landscapes or buildings, temples and palaces. To change the backdrops, and to harmonize them with the narrative of the play, they used the periactoi, which were wooden rotating structures holding different painting themes. Another machine was the mecanie. It was a small crane lifting the actor who played a god, to create the illusion of flight. From this, came the expression, deus ex machina. In the tragedies, they never showed violent scenes to the crowd. The effects of violent events, such as murder, were shown on stage with a moving platform, the equiclima. In some theaters there was the Caronian Stairway, an underground tunnel leading from the scene to the orchestra, and used for performances of characters associated with the world of the dead. Another mechanism of sudden appearance of characters was the anapiesma, a wooden platform that lifted the actor up and made him almost magically appear on stage. The ancient Greek theater, with its architectural structure and technology, has contributed to the better expression of the ancient drama, and its survival until today. Bueno, entonces, de lo que vimos, las partes principales, los grandes sectores más destacados, pueden ser la orquesta, que era ese círculo donde se encontraba el coro, el escenario, que era donde se interpretaba la obra, y las gradas. Además de que las puertas de cada escenario indica de dónde provenían estos personajes. Y había tres puertas distintas que indicaban tres lugares distintos. Bueno, acá tenemos una imagen, otra recreación, sí. Bien, ahí es como está en la actualidad. Ahora vamos a ver unos segundos la vista del teatro de Epidauro, que es el más conocido, el más relevante de Atenas, desde un dron en la actualidad. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, respecto de lo que era la puesta en escena, teníamos en el último periodo, ¿sí? Tres actores que interpretaban a los personajes al mismo tiempo, en escena. Originalmente había un solo personaje, ¿sí? Luego incorporaron otro más, teníamos dos actores en escena, y finalmente en la última época llegaron a haber tres actores. ¿Cómo se los denominaba? Bueno, el actor, el personaje principal era el protagonista, luego el segundo de importancia era el deuteragonista, y el tercero de importancia era el tritagonista, ¿sí? También teníamos el coro, ¿sí? Este grupo de personajes que representaba al pueblo, y dijimos que se encontraba bailando y cantando en la orquesta, ¿sí? Originalmente era de doce integrantes, y luego pasó a ser de quince. Bien. Algunas cosas respecto de cómo se interpretaba a los personajes. Bueno, en principio lo primero que podemos decir es que todos los actores eran hombres, ¿sí? Por más que tuvieran que interpretar personajes femeninos, iban a ser siempre hombres. Las mujeres tenían prohibido actuar, ¿sí? Y eso seguiría siendo así por lo menos, estamos hablando de unos mil quinientos, dos mil años más, ¿sí? Así que esto era definitivamente de esta manera. Bien. Los personajes se iban a vestir de la manera que podemos ver en la imagen a la derecha, ¿sí? Tienen una túnica, ¿sí? Esa túnica, según el tono en el que estuviera, iba a indicar si era un personaje principal o un personaje secundario, ¿sí? También iban a tener una máscara bastante grande, bastante amplia, que lo que les permitía era, como estaba siempre la boca abierta, iba a amplificar la voz de los actores, ¿sí? Para que pudiera escucharse en todo el teatro, en todas las gradas. De hecho, la acústica del teatro era muy buena, ¿sí? Se escuchaba prácticamente desde cualquier lugar, y eso que estamos hablando de teatros de una capacidad del más grande era de unos treinta mil espectadores, ¿sí? Así que, imagínense, estamos hablando casi de medio estadio de River. Bien. Además tenían unos zapatos, unos tacos, ¿sí? De mayor altura, llamados coturnos, que lo que hacían era, le daban justamente al actor una mayor estatura para que pudiera verse mejor a la distancia, ¿sí? Esto para mejorar la visión de los espectadores. Bien. Por otro lado, ¿cómo estaban armadas las tragedias? Tenían básicamente cinco partes. Su estructura tenía cinco partes diferentes. Al principio vamos a tener un prólogo, donde se cuenta de qué va a tratarse la obra, ¿sí? ¿En qué va a consistir? Bueno, en este caso, nos va a ir anticipando la temática. Vamos a tener también el parodo, ¿sí? Que es el momento en el que ingresa el coro, ¿sí? Que ingresa a la orquesta. Y luego vamos a tener ya los episodios, ¿sí? Estos episodios van a ser intercalados con los estácimos, ¿sí? Voy a tener el primer episodio, un estácimo, el segundo episodio, otro estácimo, y así sucesivamente hasta el último episodio, que generalmente eran cinco, ¿sí? Bien. Entonces, en los episodios se va a desenvolver la trama. Es cuando van a suceder los hechos. Ahora, en los estácimos vamos a tener la parte musical, digamos, los cantos que dividían, que separaban los episodios, estaban a cargo del coro y sucedían en la orquesta, ¿sí? Argumentalmente hablando, no aporta demasiado ni el parodo ni el estácimo, ¿sí? No suman demasiado. Lo que son los hechos, lo que hace al argumento, consiste principalmente en los episodios, ¿sí? Y finalmente, una vez que ya se terminan los episodios, vamos a tener una última parte que es el éxodo, ¿sí? Que generalmente es el último momento de la obra donde se despide el coro y suele hacer alguna reflexión acerca de los hechos sucedidos en esa obra, ¿sí? Bien. Y por último, algunos conceptos, algunos temitas a tener en cuenta respecto de las tragedias griegas, ¿sí? Son algunos conceptos que están en griego, ¿sí? Pero que son bastante importantes dentro de este tema. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el protagonista suele ser un hombre superior, digamos, una persona más importante que el promedio de la gente. ¿Por qué? Porque justamente la tragedia genera un efecto de identificación muchas veces en el espectador. Y suele verse una caída, ¿sí? Un sufrimiento, un error del protagonista. Entonces, esta caída es mucho más impactante si la sufre, si la atraviesa un rey, un noble, una persona más importante que si le sucede a una persona promedio. Esto permite un sentimiento de identificación más fuerte, ¿sí? Bien, este error que dijimos que comete generalmente el protagonista se llama amartia, ¿sí? Y el motivo generalmente suele ser por desmesura. Tengamos en cuenta que para los griegos un héroe debía ser una persona equilibrada, medida, ¿sí? De racional, cosa que generalmente no sucede justamente por dejarse llevar por los impulsos, por las pasiones, ¿sí? Y ahí está el error de la Ibris. Bien. Bueno, ese error que comete, en algún momento el protagonista lo va a reconocer. En algún momento se va a dar cuenta, ¿sí? Y ese momento es un momento clave de la obra, que se va a denominar anagnorisis, ¿sí? Dicho de manera sencilla, el anagnorisis es el momento en el que al protagonista le cae la ficha de lo que hizo. Cuando se da cuenta de cuál fue su error, ¿sí? También otro concepto importante que vamos a tener es la idea del destino. ¿Sí? Del destino como algo fijado por los dioses y algo totalmente ineludible por más esfuerzos que haga la persona, por más esfuerzos que haga el ser humano. Bueno, en ese caso, cuando hablamos del destino, vamos a estar hablando del Moira, ¿sí? Y por último, vamos a tener el efecto que genera en el espectador, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que para los espectadores, para los griegos, las obras de teatro tenían una función religiosa, ¿sí? Una función ceremonial, no era una cuestión de entretenimiento. Ahora, ¿por qué tenían esta función religiosa? Bueno, justamente a través de el ver al protagonista sufriendo, ¿sí? Siendo castigado por los dioses, por sus pecados, por su desmesura. Bueno, al ver ese sufrimiento, el espectador se identifica, atraviesa ese sufrimiento, empatiza, ¿sí? Y cuando termina, cuando sale, de alguna manera, a través de el haber vivenciado, el haber vivido ese sufrimiento del protagonista, se purifica a sí mismo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como catarsis. El espectador hace catarsis a través del sufrimiento y la identificación con el otro. Justamente por esto es esa función religiosa que tiene la tragedia, ¿sí? Bien. Bueno, perfecto. Estos fueron algunos conceptos, algunas ideas introductorias relacionadas con lo que es la tragedia griega, ¿sí? Más adelante vamos a seguir profundizando, pero estos son algunos conceptos principales como para ir arrancando. Bien. Bueno, espero que se haya comprendido, que se haya entendido bien, si hay alguna duda, cualquier cosa que no se haya llegado a entender. Ya saben, me lo pueden preguntar. Que tengan un buen día. Hasta luego.